Fortaleciendo el presente para cambiar el futuro Pues vamos rumo a Tlatlauqui nuevamente Como pudieron ver estaba muy difícil mi decisión Entre que me iba en la camioneta blanca o me venía la de Cuernos Chuecos No vayan a pensar que soy interesado o alguna cosa así Lo que pasa es que las calcomanías son las bonitas Es por eso, le faltaba una calcomanía y de Cuernos Chuecos a la otra camioneta Por eso nos venimos acá Mientras aquí seguimos con nuestros amigos Washington, como podrán ver, ¿trae botas? Por supuesto que trae botas ¿Por qué traes botas ahorita? Es que dijeron que en Tlatlauqui iba a haber norte Entonces ahorita vamos para allá con mucho frío ¡Ah, chiste bobo que me eché! Pues aquí pues En mi casa yo tengo como 12 12 pares de botas Yo creo que tenía un tenis para caminar Pero ya creo que ya no tengo Ya ni lo usas Ya no lo uso, hace tiempo que no uso tenis Se lo comió el perro y ni cuenta te diste Yo creo que sí o regal, yo no sé Mira la bota oficial de Cuernos Chuecos Ya ven que estilo es Lleva adornos a ver, levantale No, es que estas son de la marca oficial de Texbook House La marca de patrocinador Hola, mira, ese es el estilo Mira, mira, no más Y aquí está la marca Que es el patrocinador de Texbook House ¿Qué? Ven, se no está Bueno, buena bota No, pues obviamente Ustedes son los principales avales de esa marca, ¿no? Sí, pues hay una bota muy cómoda Pues ahí Siempre estamos con botas Pues yo desde niño siempre usé botas Varias veces usé tenis Trabajaba en la cena Y cuando jugabas fútbol allá en Brasil Con botas también Casi no jugaba fútbol allá Es broma, es broma Lo que pasa es que Estábamos platicando lo que ves Que los mexicanos Nos dicen Ya, pues todos son mariachis Y andan a caballo, ¿no? Pues pues Ustedes todos tienen que ser futbolistas, ¿no? Yo de hecho cuando llegué aquí En dos millones de primera vez Yo siempre miré una película mariachis Yo pensaba que México era igual Tenía las casitas cuando andan a caballo Las mujeres con los vestidotes Y todos disparándonos ahí con la escopeta Pero no es diferente Es igual al Brasil Pues aquí hay civilización Hay coches también Es broma, es broma Pues ya escucharon Ya se desmintió nuevamente El arquetipo Cómo se le paga el cliché Que tenemos que los mexicanos Andaban así O somos bien a la pedra infante también Bueno, todo eso se acabó Bueno, pues nos dirigimos ahorita Ya al enlace Para una estación de radio WASH ¿Eres el que va a estar ahorita? ¿En pleno? Sí, sí Sí, ahorita Vamos a hablar ahorita Pásale, pasa Es una opción de comunicación y turismo Estamos ahorita En la zona de comunicación social De principio de Tartleuquitepec En estos momentos están hablando Hablo bajito Porque están haciendo ya la entrevista Y están hablando con el locutor De fiesta mexicana Se está llevando a cabo la entrevista En este momento Quedamos en acción nuevamente Y me informan que Nuevamente toca el turno A Super Washington Donde hablar Para esta entrevista Acuérdense de sintonizar Todos los medios También además de la página Vamos a estar en todos lados Anunciando todos los pormenores De Cuernos Chuecos En su visita Que tal Muy buenas tardes Pues somos aquí El responsable de la área De comunicación y prensa De Cuernos Chuecos Que pues bueno Les platico para la gente Que no lo ubique Es el tour de rodeo De jineteo de toro Al estilo americano Un deporte profesional Que se va acumulando A lo largo del año Tal cual ocurriese No sé En otras actividades deportivas Como la serie Nazca O algo así El que es campeón De la liga Desde Brasil Y se llama Washington Venancio Que aquí te lo dejo Con comunicación abierta Contigo Para cualquier pregunta Bueno Buenas tardes Bueno Son Venancio Pues muy agradecido Por Por El medio de comunicación Que aquí está Pues aquí Es la primera vez que vengo Nunca vine a esta región Estoy muy contento Y Tengo muchas ganas Pero el Pesa 800 kilos El más pesado 1300 Esto en un promedio Más o menos Y que Caramba pues Son atletas Que exponen su vida Que buscan Una 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 actividad deportiva Y a partir de ahí Pues buscar la gloria ¿No? Buscar la gloria Aquí en nuestro país Hacemos el comparativo De que si fuera fútbol Esto es la primera división Más alto Que por los chocos No lo hay en nuestro país Ni en América Latina Listo mi George Entonces Te fuiste ahorita Hasta donde Dicen que dejaron Tlaxcala, Hidalgo Tlaxcala, Hidalgo Todo eso te van a estar escuchando Quítase todo Y bueno Jorge Ya estamos nuevamente aquí en Tlatlóqui ¿Dónde nos vamos? Eh A lo que sigue A lo que sigue Jaripeo Me estaban informando Jaripeo Vamos entonces Chequen la calcomanía Por la cual me subí Cuernos Cuernos Chuecos Cuernos Chuecos Como dice ahorita el anuncio Nacidos Nacidos fuertes Más en Tlaxcala, Hidalgo Tlaxcala, Hidalgo Tlaxcala, Hidalgo Tlaxcala, Hidalgo Tlaxcala, Hidalgo Tlaxcala Tlaxcala, Hidalgo Tlaxcala, Hidalgo